En Río Negro se conformó la Comisión Departamental Asesora Honoraria para la Seguridad Rural. Compuesta por varias instituciones, esta asociación trabajará para mejorar la seguridad en la zona. Lo que se hizo ahora, se firmó el acta y es que es resolución del presidente apoyándose en otra resolución anterior que creaba la Comisión Nacional y ahora se creaba la Comisión Departamental. Yo creo que viene bien y además da cuenta de un problema importante que surge de que el país cambió. El país hace tiempo que cambió. El país globalizado tiene sus grandes ventajas y tiene problemas. Y uno de los problemas se expresa en el delito del abigeato. Por su parte, el jefe de policía de Río Negro dijo que la situación de la zona rural ha cambiado y la policía trabaja no solo para combatir el abigeato, sino también otros delitos que han llegado a la zona. La situación delictiva ha cambiado en estos tiempos. Hay una gama más amplia de delitos que se comenten en la zona rural. Por eso es que la policía se está capacitando, se está fortaleciendo a nivel nacional a los efectos de brindar un mejor servicio de seguridad pública. Es así que, por ejemplo, en este momento estamos haciendo un encuentro regional de efectivos que pertenecen a las brigadas especiales de prevención y represión del abigeato y unidades de seguridad rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!